¿Qué es la soja de segunda? ¿Qué es la soja de segunda? Que trigo se mantenga, por lo menos acá en el barrio, en la zona, digamos, que no es una zona triguera por excelencia. Ya te digo, maíces fueron buenos en general y creo que maíz va a ampliar un poco la superficie. Ya te digo, trigo, algunos te hablan de que baja, pero depende también de lo que llueva. Si tenemos un abril muy lluvioso y los perfiles se recargan definitivamente, por ahí alguno más se va a agregar al trigo, que me parece que es una carta interesante. Tenemos mejores precios que el año pasado en esta fecha de trigo. ¿El maíz se levantó todo? ¿Se sembró el maíz de segunda aquí en esta zona, Damián? Sí, se sembró, quizá algo menos que otras campañas, depende del lugar, porque, digamos, algunos por esperar se fueron a maíz tardío, pero, digamos, es una zona que en general se siembra algo más de maíz temprano, vamos a llamarlo, y, digamos, el maíz de segunda o a veces el tardío, que son dos cultivos, digamos, uno que viene atrás de otro y otro que no, digamos, por ahí se lo usa como herramienta. Este año con esto de las lluvias escasas, algún lote pasó a tardío, digamos, y los de primera prácticamente están todos cosechados. Algunos esperó por humedad, pero, digamos, hay un avance, diría, de más de la mitad de los maíces de primera, que algunos se pasaron a soja viendo esto del clima y que la soja es tan buena, prefieren abandonar unos días el maíz y seguir con soja de primera. ¿Rindes? Rinde, bueno, de todo, de los campos más flojos, rondando los 6.000 a 7.000 kilos, lo peor de todo, campos clase 3, 4, a, diría, 10, 11, hasta 12.000 kilos, los campos mejores y por ahí hasta mejor rotado, mejor fertilizado. Fertilizado.